Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Mañana de lunes arrancando un año más escolar, un ciclo más con toda la actitud a ponerle especial atención a los pequeños ahí en casita. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Cómo estamos amaneciendo esta mañana de lunes. Tenemos temperaturas agradables, 24 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. El viento completamente en calma, la humedad con el 46%, la presión atmosférica en 1014 milívares es algo importante. El día de ayer se presentó esta tormenta, este chubasco en varias zonas del área metropolitana, en García, en San Pedro, al sur del estado. Se estuvieron registrando estas tormentas. Bueno, para hoy hay que poner también cuidado con esta situación porque hay un 40% de probabilidad de que vuelva a reportarse estos chubascos acompañados de actividad eléctrica. Así que a considerar lo que nos espera para el día de hoy. Aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Cielos parcialmente nublados, el pronóstico de lluvia por la tarde con un 40% en forma de chubasco muy similar a la lluvia reportada el día de ayer. Ese chubasco fuerte que se presentó en varias zonas del área metropolitana, hoy no se descarta vuelva a presentarse en el transcurso de la tarde, un 40% de probabilidad. Recuerden, la máxima para hoy llega a 32 grados, a las 10 de la noche el termómetro estará manteniéndose en 30 grados Celsius y nos vamos ahora con el pronóstico para los próximos días. ¿Qué es lo que nos espera? Martes, miércoles, jueves y viernes, cielos parcialmente nublados. Hay pronóstico de lluvia para mañana, martes todavía, pero esta vez con un 20% la probabilidad. Miércoles, jueves y viernes ya se mantiene por debajo del 10% el pronóstico de precipitación. En cuanto a temperaturas mínimas, van a estar oscilando entre los 23 y los 25 al amanecer y las máximas de 34 hasta 37 grados. Ya para final, fines de semana, ya para el fin de semana ya están de nuevo las temperaturas sumamente elevadas, pero este arranque de semana tenemos valores máximos de 34 para el viernes y jueves ya valores de 36 y 37 grados, a considerarlo. Actualmente esta tormenta tropical Marco continúa su desplazamiento hacia el norte y se espera llegue a tocar tierra sobre Luisiana en el transcurso de esta jornada especial abstención para este sector de Estados Unidos. Tenemos acá el aporte de humedad proveniente del Golfo de México hacia el litoral del Golfo de México y parte de los estados del noreste mexicano. Es por ello que aparece este pronóstico de precipitación para hoy nuevamente al noreste y en el oriente del territorio mexicano. Hay un canal de baja presión que viene jugando desde el norte hasta el centro del país, interactuando con el aporte de humedad del Pacífico. Favorece también a lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental en el occidente y centro de nuestro país. La onda tropical número 30 avanzando sobre los estados del sur y sureste también refuerza el flujo de humedad y aparece el pronóstico de precipitación en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y esta zona de inestabilidad que mantiene condiciones propicias para intensificarse y convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada del Pacífico. Le estaremos informando sobre la evolución de esta zona de perturbación. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 48 minutos y la próxima fase lunar será una luna cuarto creciente que da cambio mañana, martes 25 de agosto. A seguir con toda la información del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante. Buenos días.